Un cocodrilo salió de su hábitat y fue localizado mientras deambulaba en las cercanías del libramiento de Lázaro Cárdenas, por lo que fue capturado por autoridades locales y regresado a salvo hasta un estero. Fueron habitantes de la colonia Independencia quienes observaron al reptil de gran tamaño mientras se desplazaba cerca de la zona habitacional, por lo que inmediato lo reportaron al servicio de emergencias. Para atender la situación arribaron elementos de policía municipal, bomberos y protección civil, mismos que aseguraron al cocodrilo, para que posteriormente fuera revisado por el Departamento de Ecología y regresado a salvo a una barra cercana, informó la agencia de noticias Red 113.